Me adelantamos un poco en la imagen siguiente, que es la que quiero con la que quiero ilustrar las propiedades del concreto y el mortero, por lo que acabamos de discutir anteriormente, pues el concreto que hasta antes de este curso nos parecía un material sumamente poderoso, pues parece ser que tiene sus dificultades. Ya desde el momento que es un material cerámico, el momento que depende del tipo de cemento y la cantidad de adiciones minerales no reactivas, dependiendo cómo se fabrique, cómo se transporte, cómo se coloque, cómo se consolide y cómo se cure, vamos a tener alteraciones en las propiedades del concreto y el mortero. Entonces esta ilustración la tengo porque muchas veces los ingenieros queremos hacer que las propiedades del concreto cambien única y exclusivamente por el poder del cemento y esto no es cierto. El cemento, dependiendo del tipo que usemos, tiene sus limitaciones, tiene sus virtudes, tiene sus efectos y no podemos hacer que las propiedades del concreto y del mortero cambien solo por el poder del cemento. Tenemos que tomar en cuenta otros aspectos, incluidos los aditivos químicos para tratar de cambiar lo que nos interese. Entonces, hemos dicho que la resistencia depende del cemento. Si estamos hablando de Portland, que estamos refiriéndonos a la norma ASTM C-150, pues depende de la composición química del clínquer y de la finura de la molienda. Entonces, así dependerá de cómo haya sido diseñado el cemento. Si es un Portland tipo 3, por ejemplo, va a tener un alto contenido de silicato tricalcico, elevada finura y puede producir mayor resistencia a corto plazo. Queremos quitar los moldes rápidamente. Bueno, un Portland tipo 3 sería la solución. Ah, la sorpresa es que en el mercado nacional no encuentra usted el Portland tipo 3. Entonces va a tener que usar algún aditivo químico que le dé ese mismo efecto. Ahora, un Portland tipo 4, que es un cemento con alto contenido de silicato discálcico, finura moderada, y esto hace más lenta la adquisición de resistencia y, consecuentemente, la generación de calor de hidratación. Es decir que esto puede ser un efecto de retardo, menor calor de hidratación, porque a lo mejor es una cantidad de concreto en volúmenes muy grandes. Entonces, un Portland tipo 4 sería la solución. Ahora, nuevamente, ese cemento no lo va a encontrar en el mercado y tendremos que echar mano de aditivos químicos. En los Portland modificados, que es la norma C595, aquí el factor que nos va a hacer la diferencia va a ser la cantidad de pusolana que se le haya adicionado. Y en los cementos mezclados de la fabricados bajo norma C1157, es bien difícil predecir de una manera estandarizada la evolución de la resistencia porque no se conoce la composición del clinker ni las adiciones minerales. Y usted dirá, pero ¿y por qué no se conoce la composición del clinker? Bueno, porque no hay requisitos químicos en la norma C1157 y porque tampoco tiene límites en las adiciones minerales. Entonces, bueno, ¿qué es un cemento que trabaja por desempeño? Pues sí, pero que sepamos exactamente la evolución de la resistencia puede dar sorpresas. Entonces, ya vamos a ver cómo esas curvas de adquisición de la resistencia pueden ser diferentes según el tipo de cemento. Bien, en el caso de los morteros, hacemos cubos de concreto. En el caso de los cubos de mortero, perdón, en el caso de los concretos, hacemos cilindros de concreto y le medimos la fuerza de el esfuerzo de compresión a los 28 días. Y es lo que designamos como F'C. Este es un tema que ya habíamos discutido. Y entonces, hacemos el ensayo y obtenemos esos valores. Si esos valores los graficamos contra una escala de tiempo en el eje X, vean ustedes que aquí tengo 7, 14, 28, 56, 84, 112. Este es tiempo. Es decir, en el eje X vamos a estar colocando una escala de tiempo en las unidades que convengan en este momento. Están en días. Y en el eje Y tenemos resistencia. Identificado por el parámetro que llamamos F'C como un valor relacionado con una normativa específica, en este caso de las ASTM, que es hacer unas muestras cilíndricas que luego se someten a una prueba de compresión a los 28 días. Veamos qué significa esto en la gráfica que estoy mostrándoles en este momento. Si ustedes miran el valor a los 7 días, en este punto, y seguimos la secuencia. Veríamos que, para un concreto normal hecho con Portland tipo 1, estaríamos obteniendo aproximadamente el 70% de la resistencia a la compresión. A los 14 días, sigan aquí la secuencia de 14 días, estaríamos obteniendo 85% de F'C. De tal manera que a los 28 días, podríamos estar entonces llegando al valor de F'C, que es la definición misma de lo que hemos llamado resistencia a la compresión F'C. Si esta curva la dibujásemos para un concreto fabricado con un cemento que haga un retardo del fraguado o bien un cemento, un concreto al cual hayamos adicionado un producto retardante, es decir, un aditivo químico retardante, la gráfica sería esta, es decir, un efecto de retardo en el fraguado. Probablemente allá en el tiempo, pues, lleguemos siempre al valor de F'C, tal vez no a los 28 días, sino un poquito más adentro. Si usamos un concreto con un acelerante del fraguado, entonces la curva más pronunciada al principio, llega probablemente un poquito más rápido al valor de F'C. Este es entonces el efecto de la relación entre la resistencia a la compresión con relación al tiempo. Un detalle importante de recalcar es que esta curva ha sido desarrollada para un concreto de peso volumétrico normal fabricado con cemento Portland tipo 1. ¿Qué pasaría si utilizamos cemento tipo GU bajo norma ASTMC 1157? Piénsalo un poco y lo discutiremos posteriormente. Bien, en cuanto a la tensión, ya desde hace rato hemos dicho que la resistencia de concreto a la tensión es muy pequeña, es un material cerámico. No podemos hacer mucho por él y que también depende del tipo de cemento, esa resistencia puede ser inclusive menor. La resistencia a la tensión entonces la despreciamos y suponemos que el acero que le ponemos al concreto la va a absorber. Sabemos que hay problemas de agrietabilidad porque la matriz cementicia no está toda llena de acero, a menos que usáramos fibra de acero. La resistencia a la flexión depende de la resistencia a la compresión y está en un rango entre 1.99 y 2.65 veces la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión. Estas son expresiones empíricas. Han sacado de muchas pruebas que la CIA ha hecho. La mejor forma de saber la resistencia a la flexión es haciendo pruebas. Para ello se ocupan las normas C78 y C293 que consiste en construir unas vigas de concreto no reforzado con ciertas dimensiones. Ahí las puedes ver. 6 por 6 de un largo igual a 3 veces el espesor y se mide entonces lo que se llama el módulo de rotura. El módulo de rotura es el valor de la resistencia a la flexión de ese especímen de concreto. Es decir, cuando falla por flexión, más o menos el módulo de rotura entre el 10 al 20 por ciento de la resistencia a la compresión. Pero esto puede variar dependiendo del tipo de cemento, la dosificación, etcétera, etcétera. Entonces lo mejor es hacer ensayos. Y aquí tienen el aparato básico de las pruebas de flexión. Puede hacerse aplicando dos cargas puntuales en los tercios de la viga, como está en esta figura, o aplicando una sola carga al centro. Como ustedes pueden analizar, el especímen de concreto tiene un simple apoyo, por lo tanto es sumamente fácil construir el diagrama de cortante y el diagrama de momentos de esta configuración estructural. Podemos hacerlo rápidamente. Si pensamos que este es el diagrama de fuerza cortante, bajamos. Bueno, aquí se me va a montar un poquito el del dibujo. Este sería el diagrama de cortante y el diagrama de momento sería algo como esto. Si el valor, si le llamásemos P a esta fuerza, entonces este momento va a ser igual a P L entre 4, siendo L la luz libre de la viga. Revisa tú estos conceptos de mecánica de materiales. Para el cortante y la torsión, pues también podemos obtenerlo de ensayos y de andar en un rango muy variable de 35 al 80% de la resistencia a la compresión. Y la resistencia a la torsión está muy relacionada con el valor de la resistencia a la flexión que hablamos hace algún momento. Para medir la resistencia al cortante, pues lo mejor es un ensayo en el cual el cilindro de concreto, en vez de colocarlo vertical, se pone horizontal y se le somete entonces a una fuerza cortante. En el aula virtual, en el laboratorio virtual encontrarán información sobre este tipo de ensayos con los cuales podemos obtener entonces esa resistencia a cortante. Y en cuanto al módulo de elasticidad, existen expresiones empíricas elaboradas por el ACI, recuerden ACI es American Concrete Institute, la más frecuente es esta, 15100 raíz de F'C, que es la que usamos para concretos de peso normal, donde ese es el módulo de elasticidad, W es el peso unitario del concreto y F'C pues la resistencia a la compresión. Sin embargo, lo mejor es hacer ensayos de laboratorio, entonces siempre con cilindros de concreto, con muestras cilíndricas de concreto, se colocan extensómetros y entonces se logra dibujar una curva esfuerzo de formación con la cual se puede calcular el módulo de elasticidad. Esto también lo veremos en el laboratorio virtual. Por otra parte, el concreto también se ve sometido a fatiga, que es esa capacidad para soportar repeticiones de carga. Esto donde se visualiza mejor es en pavimentos de concreto o en puentes de concreto. Y el último problema que vamos a encontrar, bueno, ya vimos que hay varios problemas con el concreto, pero tenemos en nuestra discusión el flujo plástico, también llamado fluencia lenta o en inglés CRIP. Este es un fenómeno que se da con el tiempo, no es un fenómeno de fatiga, sino es que se da, lo que se da es un incremento de la deformación del concreto sujeto a esfuerzo constante durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, en edificios viejos. En el caso de estructuras preforzadas, pues es mucho más evidente, pero también lo encontramos en estructuras de concreto. ¿Qué factores influyen? En una combinación tremenda de factores influye la relación agua-cemento, el tipo de agregado y su graduación, es decir, su granulometría, la composición y finura del cemento, el contenido de humedad de la mezcla, la edad que tenga el concreto al momento de la carga, la intensidad y duración de la carga, la humedad ambiental, el tamaño del elemento estructural, el tamaño del agregado, es decir, los concretos que tienen, más bien la calidad del agregado, los concretos que emplean agregados de origen andesítico presentan mayores valores de flujo plástico que los de origen calizo o basáltico. Y también, cuanto mayor es la resistencia a la compresión, menor será el flujo plástico. Entonces, estamos ante una serie de problemas relacionados con la edad del concreto. Posiblemente ustedes, hasta antes de esta unidad 5, pues imaginaban el concreto como un material indestructible. Bueno, sorpresa, es destructible. Ya hemos hablado de muchos problemas que tiene el concreto que van desde problemas de oxidación del acero, problemas de carbonatación, problemas de colmenas a la hora de la colocación, problemas a la hora del curado, problemas de flujo plástico. Y, además, otro problema que es muy incidente es la contracción. Resulta que el calor de hidratación que se produce por la reacción química del cemento, produce una expansión en el concreto. Y al enfriarse, pues sufre una contracción. Resulta que, si está restringida, lo que va a hacer es generar esfuerzos de tensión capaces de agrietarla. Primer punto. Esta expansión y contracción son valores muy pequeños. Presentan ligeros cambios de volumen debido a ese fenómeno de la contracción, pero también variaciones de temperatura, variaciones en la humedad o inclusive esfuerzos aplicados. Si el concreto se mantuviese continuamente húmedo, se dilatara ligeramente, pero como eso no es así, siempre habrá un momento en que se produce el secado. Entonces, hay un fenómeno de contracción que si estuviera libre el concreto no pasaría nada, pero como casi siempre ya va a estar elementos construidos unidos a algo, a otro elemento o con ciertas restricciones a la deformación, entonces comienzan a haber concentración de esfuerzos capaces de producir agrietamiento. ¿Recuerdan la tenacidad, la fractura? Bueno, eso. Comienza entonces a haber una falla que luego va creciendo y luego aparece como una grieta que puede no necesariamente causar un colapso, pero sí una mala imagen, una sensación de inseguridad y probablemente no sea más que un problema de contracción. Además de eso, hay otro problema, el asentamiento. Y el asentamiento lleva aparejado el sangrado, que también se llama exudación. Veamos en qué consiste esto. En cuanto al concreto que hay en reposo, después de colocarlo y consolidarlo, es decir, todavía en estado fresco, se inicia un proceso natural, es puramente gravitacional, en el cual los elementos más pesados tienden a descender y el agua tiende a subir. Entonces, lo que vemos casi siempre es un efecto de una especie de mancha blanquecina, blanquecina, eso es lo que es, es lechada, agua y cemento que está tendiendo a aparecer en la parte superior y la parte inferior del elemento, van quedando entonces los elementos más pesados, los agregados. Esto es lo que se llama asentamiento. El clima también es un factor que debemos controlar en este proceso de producción y de colocación del concreto, puesto que el concreto tiene sus, en mémosle así, sus requerimientos térmicos. La temperatura mayor a 30 grados, con baja humedad, con fuerte velocidad del viento y gran radiación, hace que haya mayor pérdida de agua y problemas de trabajabilidad. Y a la inversa, temperaturas muy bajas, abajo de 5 grados, reduce la velocidad de hidratación y si se congele el agua, se expande porque eso se convierte en sólido y daña el concreto endurecido. Además, en clima lluvioso, se incrementa la relación agua-cemento, si nos cae una tormenta, mientras estamos haciendo una colocación del concreto, y entonces, pues podemos perder resistencia. Además, el clima lluvioso, pues nos baja la temperatura. Veamos un poco cómo estamos en El Salvador. Primero, tenemos temperaturas mayores a 30 grados, sí, prácticamente todo el año. ¿Baja humedad relativa del aire? Pues no, porque tenemos humedades muy altas. ¿Fuerte velocidad del viento? Pues no mucho. En El Salvador no se registran vientos mayores al orden de 40, 50 kilómetros por hora, a lo sumo 80 kilómetros por hora cuando hay fuertes vientos y ya con el factor de rafa. Pero sí hay gran radiación solar. Entonces, tenemos dos factores que nos hacen perder agua durante el proceso de fabricación, colocación, consolidación y curado. Y también nos va a dar problemas de trabajabilidad. ¿Temperaturas bajo 5 grados? Pues no, eso no tenemos ningún problema. Aquí no tenemos nada que discutir. Pero sí, cuando estamos hablando de clima lluvioso. Tenemos seis meses al año con lluvia. Por lo tanto, cuando usted haga sus trabajos de construcción con estructuras de concreto, tiene que planificar muy bien los días y las horas en que va a realizar la colocación del concreto, es decir, lo que llamamos el colado del concreto. En época de invierno, no planifique un concreto para las 2 de la tarde porque lo más seguro es que va a llover. Hay que hacerlo temprano, aprovechar la mañana que es cuando no llueve. Y ahora me surge una gran duda que se la voy a dejar como un tema para pensar. ¿Qué haría usted si fuera el ingeniero director de la obra o encargado del control de calidad de una obra? Si está colocando concreto, por ejemplo, en una superficie plana de un elemento, podría ser el entrepiso de un edificio o un pavimento o un piso industrial, y de repente comienza a llover. ¿Qué haría usted?